Dormitorios elegantes, la suite principal, como si estuviéramos en un hotel de lujo. ¿Cómo conseguirlo? Pues quedaros conmigo, os voy a contar muchos secretos, cómo lograr una suite espectacular, acogedor, cálido. No os vais, os tengo que contar muchísimos secretos. Hola, buenas a todos, soy Ulrika Benedict, bienvenidos al canal. Hoy os voy a revelar un par de secretos muy interesantes, cómo lograr una suite perfecto. Los dormitorios elegantes son el tema de hoy, porque la suite principal debe ser un espacio cálido, acogedor, para sentirnos a gusto. ¿Y cómo lograrlo? La mejor forma de quedaros conmigo, disfrutando del vídeo, viajando conmigo por el mundo del interiorismo de lujo, porque tenemos que redecorar este mundo casa por casa, habitación por habitación. Y hoy toca la suite principal y os voy a presentar espacios en color gris, con muchísima tapecería. O por ejemplo, el color azul también tiene muchísimos matices. Y os quiero revelar cómo lograr este espacio tan fabuloso, porque los colores nos transmiten muchísimas sensaciones muy diferentes. Lo hemos visto, por ejemplo, en las cocinas. No hay mejor color que el color blanco para lograr una cocina elegante y funcional. Todo lo contrario, por ejemplo, de los comedores. Ahí caben obras de arte abstracto, muchísimo color, tapizaría en todos los colores. Pero centrémosnos en la suite principal, que es el sitio más íntimo de la casa. Es ahí justamente donde tenemos que sentirnos a gusto. Tenemos que tener la sensación que el espacio nos está realmente abrazando. Y os voy a explicar cómo lograrlo, porque en las primeras casas que decorar en Florida, por ejemplo, el color blanco y azul celeste y algo de gris perla, siempre ha dado resultados espectaculares. Y hoy os quiero contar muchas cosas. Así que os doy las gracias de estar aquí conmigo de nuevo. Si os gustan mis videos, suscribiros al canal. Y si hay cualquier duda, Instagram es la mejor forma de contactarme. Hoy os doy la bienvenida a todos. Si hay un estilo en el mundo de la decoración que nunca va a pasar de moda, es el diseño contemporáneo. Es perfecto para lograr realmente un hogar muy cálido y acogedor. ¿Cómo lograrlo? Pues quitando todo lo que no es necesario, lo imprescindible, con unos toques, a lo mejor de objetos decorativos más bien antiguos. Pero en la suite principal, tapicería en abundancia. Esto es muy importante. Colores, tonos pastel, blanco roto, crema, gris perla o azul. Del tono azul vamos a hablar largo entendido. Pero ahora os quiero presentar espacios en color gris y contemporáneo con tonos elegantísimos. El diseño contemporáneo nos impide allenar este espacio demasiado. La suite principal debe ser un lugar muy calmado que nos transmite muchísima, muchísima tranquilidad. Y yo creo que en estas imágenes podéis ver cómo lograrlo. Como por ejemplo, con un cabezal extra grande. Aquí os dejo un vídeo donde hablo de estos asuntos, de cómo lograr la suite perfecto. Y los cabezales extra grandes son pura tendencia. Son el punto focal de la suite. ¿Qué os parece estos diseños? Son el punto focal de la suite. Y otro tono muy interesante y perfecto para lograr este espacio íntimo y acogedor, por ejemplo, es el color gris. Es una mezcla del comienzo y el final de la gama de los colores. Es decir, blanco y negro. Y el gris puede ser muy elegante y muy atemporal a la vez. A veces mis clientes me dicen, el color gris es muy aburrido, es muy soso. Pero aquí os estoy demostrando que no es un tono tan serio que nos transmite cuando nos vestimos del color gris, por ejemplo. En la suite principal, el tono gris puede transmitirnos una sensación de estar en un sitio muy cálido y acogedor y atemporal. Con tapizaría, por ejemplo, cubre camas en gris o el cabezal en gris, cojinos con algo de estampado, cortinas. Es el tono perfecto para conseguir que nos relajamos un poco. Y aquí podéis ver que el color gris realmente es ideal para una suite principal, elegante, atemporal, con un diseño contemporáneo. Nada de objetos sobrecargados. No queremos cargar este espacio demasiado, queremos una suite que nos transmita que estamos en un lugar que realmente casi nos está abrazando. Esta es la sensación que hay que transmitir cuando entramos en la suite principal. ¿Qué os parece el color gris? A mí me gusta muchísimo. Me gusta el color gris, por ejemplo, para el vestidor, para el baño, para la suite principal. Mientras, por ejemplo, para la cocina me gusta muchísimo el color blanco porque la cocina es un lugar únicamente funcional. Ahí hay que aprovechar cada centímetro. Mientras la suite podemos un poco jugar con el espacio y crear un lugar elegante, lujoso. Otro color fantástico para la suite principal, por ejemplo, podría ser el color azul que vamos desde el azul marino, que hasta a veces casi tocando el negro, hasta el azul celeste, crisperla. Por lo cual, la gama de los tonos azul es muy amplia. La he aplicado muchísimo cuando he comenzado a trabajar en Florida, en casas de playa sobre todo. Ahí la combinación de blanco, blanco roto y cualquier tono de los azules es perfecto porque nos transmite un estilo marino. Y por qué no utilizarlo en la suite con, por ejemplo, estampado en rayas, con algo de flores, cojines con estampado. El tono azul es ideal porque nos ayuda a relajarnos un poco, a crear un lugar mucho más acogedor. Los dormidores nunca deben de ser blancos o color rosa, por ejemplo. Es muchísimo más eficaz y más relajante un tono de la gama de los pasteles. Por ejemplo, azul celeste, como vemos aquí, gris, como vimos antes, o hasta verde manzanas, mezclándolo con, por ejemplo, el color crema. ¿Qué os parece estos diseños? ¿Qué os ha parecido este pequeño y rápido viaje por el mundo del interiorismo del lujo? La suite principal es un espacio que nos tiene que abrazar, debe de ser acogedor, elegante, atemporal. Y con el diseño contemporáneo que aquí os he demostrado, logramos un espacio realmente muy fino, muy elegante. Espero que os haya gustado y si queréis estar al día de las últimas novelas en el mundo del interiorismo del diseño, lo mejor que os puedo aconsejar es suscribiros al canal y tocar la campaña. Y cualquier duda, estoy en Instagram, siempre disponible, me mandáis un mensaje. Pero nuestro viaje tiene que seguir, tenemos que seguir haciéndole este mundo un lugar mucho más bello. ¿Cómo? Reformando y redecorando casas, uno por uno, sala por sala. Así que os doy las gracias por haber viajado conmigo de nuevo y espero y deseo volveros a ver en el siguiente vídeo.